Venga, para arriba, los quiero oír cantar, hey! Si la luz te impide ver Yo sé que en la oscuridad Ves con el poder de la imaginación Pon los pies en el suelo ya Yo también vuelo igual que tú Por un cielo tan azul Que no quiero aterrizar Gatos en el balcón Si nos da el amor Todo puede pasar Gatos en el balcón Echazando la realidad Para lo que fui yo Gatos en el balcón Que no seamos del barato Hoy y por hoy No sé ni quién soy Gatos en el balcón Hasta para respirar Enamorados Enamorados En el calor De la noche La lluvia Y aún más Y sigo pensando En ti Gatos en el balcón Gatos en el balcón Si nos da el amor Si nos da el amor Todo puede pasar Gatos en el balcón Que no seamos del barato ¡Gatos en el balcón! Teni la noche Gatos en el balcón